Bueno, lo que voy a contar hoy es cómo reaprovechar la memoria, pero de la parte del código. Hasta ahora hemos estado utilizando memoria, hemos optimizado la memoria, hemos hecho cosas para reaprovechar memoria en la parte de los datos, pero hay una cosa que no hemos hecho y es que hay determinadas funciones en nuestro código que podemos reaprovecharlas. Es decir, cuando tenemos nuestro programa que lo ponemos en 4000 y generamos un doble buffer para poder hacer que nuestras cositas no parpadeen y todo eso, aquí nos estamos comiendo 32K de memoria y nuestro programa come espacio, porque evidentemente no solo los datos, sino que el código come espacio. Pero el espacio que come el código siempre está ahí y hasta ahora hemos asumido que el código siempre tiene que estar ahí porque es código y se ejecuta y tiene que estar en memoria. Pero hay partes de nuestro código que no tienen por qué estar en memoria todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos las típicas funciones de inicializar el CPC, que estas funciones se ejecutan una vez al empezar el código y después ya no se vuelven a ejecutar más en todo el programa y están ocupando un espacio que podríamos reaprovechar. Entonces, hay distintas formas de reaprovechar el espacio, pero para reaprovechar el espacio en un CPC, como hemos visto, no podemos utilizar lo que haríamos en un PC normal y corriente, que en un PC normal y corriente utilizaríamos el HIP, reservaríamos memoria, la utilizaríamos, la desreservaríamos y luego el siguiente que reserve volvería a utilizar la memoria. Al final eso es lo que es la memoria dinámica, un pool donde reservamos espacio y ese espacio que hemos reservado lo reutilizamos después para otra cosa distinta, simplemente porque uno reserva, lo usa y cuando ya no lo necesita lo desreserva. Aquí lo tenemos que hacer nosotros a mano y la forma de hacer esto a mano es diciendo que queremos colocar algunas partes de nuestro código en un lugar concreto de memoria para luego reaprovechar ese espacio otra vez para otra cosa distinta. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer, y lo vamos a ver con un programa de ejemplo que hay en CPC Telera, es coger todo ese código que solo se utiliza una vez y en lugar de dejar que esté compacto junto con el resto del código del programa, es sacar esa parte de función que va a ser una parte pequeñita, 200 bytes, 250 bytes y colocarlo aquí, en el backbuffer o en lo que es la segunda pantalla de nuestro doble buffer. ¿Por qué lo vamos a colocar aquí? Lo vamos a colocar ahí antes de que el programa empiece, es decir, cuando el programa se carga en memoria se cargará una parte aquí y una parte aquí, aquí se cargará la parte que queremos reutilizar, nuestro programa al inicializar y al hacer demás operaciones después escribirá en memoria de vídeo porque va a escribir gráficos, ahí directamente. Los gráficos que escribamos en memoria de vídeo sobreescribirán el código reutilizando esa parte de memoria, porque esta parte la vamos a utilizar sí o sí para gráficos, pero antes de que empecemos a escribir gráficos podemos colocar tranquilamente código ahí, ejecutarlo y una vez se ha ejecutado olvidarnos de él y desprendernos. Así esos 200, 100, 150, los bytes que sean, los colocamos aquí en vez de aquí y aquí ahorramos ese espacio. Una vez ahorrado ese espacio, luego como esto se utiliza como gráficos, ya directamente es como si nunca hubiera estado, no ocupa espacio en memoria. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. Bien, hay un ejemplo en la carpeta de cpctelera que es un ejemplo que está en la parte de ejemplos avanzados que se llama relocalización. Yo he creado una versión modificada del ejemplo para la explicación de hoy, pero podéis ver el ejemplo tal cual el original. A ver conforme se caliente el proyector que veamos el código. Vale, en la parte inicial de este ejemplo nos definimos los dos punteros a memoria de vídeo, el puntero a la parte C00, donde está el screen 1, y el puntero a 8000, que es donde está lo que hemos definido como screen 2. Básicamente los dos bloques altos de 16K de la memoria, para utilizarlos ambos como memoria de vídeo. Bien, el tamaño de ambos es 16K, así que lo definimos ahí como constantes. Hemos creado una funcióncita que se llama setVideoBuffer, que lo único que sirve es para escribir en esas zonas de memoria para simular que estamos renderizando algo. Bien, esta simulación de renderizar algo va a ser simplemente que le digamos, en este buffer me lo rellenas de un patrón de color, que se le pasa como parámetro, pasamos un patrón de color, y pasamos un puntero al buffer, es decir, a C00 o a 8000, eso se rellenará de un color, y a continuación escribimos un mensajito en el centro de la pantalla utilizando simplemente un drawstring. Eso nos va a servir como un, digamos, un rellenado de la memoria, como si fuera renderizar cualquier cosa que tenemos que renderizar, pero en versión sencilla. Aquí viene la parte principal. La parte principal es esta macro, que está definida en CPC Telera, y que se llama Absolute Location Iria. Esto de aquí, lo que hace es, de aquí en adelante, el código que yo escriba no va a estar en memoria colocado a continuación de lo que había hasta ahora. Es decir, el compilador cuando compile va a generar código para esto, y esto va a estar colocado en lo que hayamos definido en el makefile, que nosotros lo llamamos z80lock, que es la posición del código, lo tenemos por defecto en este ejemplo en 4000, podría estar en otro, esto se genera en 4000, llegará hasta 4000 y algo, 4200, lo que sea, y a continuación lo que viene no va en 4000, sino que, como veis, va en 8000. Es decir, el compilador esto lo va a colocar en 8000, no lo va a colocar en 4000, y todo lo que viene a continuación. Si os fijáis, lo que colocamos en 8000 es la paleta, porque la paleta la utilizamos al inicio del código para establecerla, y luego ya no nos hace falta esos 16 bytes tenerlos en memoria más, y una función de inicializar el CPC, que es la típica, de deshabilitar el firmware, poner el modo de vídeo en cero, establecer la paleta, cambiar el color del borde, de hecho, esta también sirve para inicializar el primer vídeo buffer, el de C000. Si os fijáis, aquí no inicializo el segundo buffer, porque el segundo buffer está de 8000 en adelante y este código está ahí. Si llamase a setup video buffer en 8000, eso lo que iba a hacer es borrar el segundo buffer, y ahora mismo este código está ahí, no lo puedo borrar mientras lo estoy usando. Porque cuando llegue aquí la ejecución, en ese mismo momento le diría borra, pero claro, esto ya desaparecería, y cuando continuase ejecutando por aquí, el programa reventaría. Así es que aquí establezco solo C000, creo el buffer y lo llamo Screen1, aquí saldrá un mensajito en memoria. Esto solo es una declaración, eso no ocupa código. La función main también está en este área, la función main, como veis, lo único que hace es poner el stack en 8000, que sabéis que por defecto el stack está en C000, al final de la memoria de vídeo principal. Llama a inicializar CPC y llama a game. Todo esto está en 8000, y quiero que lo que viene a continuación de esto vuelva a estar donde estaba el resto del programa, que es donde yo lo había definido, en 4000. Así es que aquí tengo la otra macro complementaria que es relocatable iria. Es decir, todo este cacho que he colocado entre las dos macros va a 8000, y esto de aquí va otra vez a la zona relocalizable. La zona relocalizable es la zona por defecto donde SDCC en CPC telera nos coloca todo el código. Cada vez que ponemos esta macro le estamos diciendo en esa área relocalizable, tú metes todo. Y el compilador, eso que metemos en el área relocalizable, lo coloca él como cree conveniente. Es decir, el compilador tiene una serie de normas para colocar primero unas funciones, luego otras por orden, pero eso lo decide él. Por eso se llama área relocalizable. Él es quien decide el orden en que se colocan esas cosas a partir de 4000, que es donde tenemos nosotros puesto el inicio. Bien. Así que toda esta parte de código que viene a continuación está en la zona normal donde se cargaría a partir de 4000. Como veis aquí hay una función que simplemente sirve para esperar a que pulsemos una tecla. No hace más que eso, esperar a que pulsemos una tecla. Aquí tenemos dos punteros que solo sirven... Estos solo son dos valores que nos sirven para cambiar entre el buffer screen1 y el screen2. ¿Vale? Con la llamada switchbuffers. Esta es la función gain, que lo único que simula es, bueno, crea un patrón que este es con el que vamos a rellenar, como veis, el segundo buffer. ¿Vale? El buffer vmem1, que no lo hemos rellenado en inicializar para no cargarnos el propio código de inicializar, lo rellenamos aquí, en gain. ¿Vale? Entonces, con este patrón de color, que ahora veréis que es un color muy mono y muy amable. Y aquí hay un bucle principal, que lo único que hace es esperar a Vsync. Cada vez que se produce Vsync intercambia entre buffer1 y buffer2 para que veamos la pantalla 1 y la pantalla 2 y luego se queda parado esperando a pulsar una tecla. De modo que cada vez que pulsemos una tecla nos cambia del buffer1 al buffer2 simplemente a modo de ejemplo. Nada más para que veamos lo que hay. Bien, voy a compilar este código y vamos a analizarlo un poquito y veremos cómo funciona. Vemos, por ejemplo, que el código empieza en 4000 y termina en 8005f. Si nos acordamos de lo que hemos estado viendo hasta ahora, aunque yo le he definido que una parte del código va a 8000 y otra a 4000, la única forma que él tiene de colocar algo en otra posición de memoria es simplemente rellenar con ceros, porque un binario no es más que un fichero que se carga byte a byte en memoria y si empieza en 4000 para que llegue a estos 8000 tiene que tener cosas en el medio que al final van a ser ceros. Por eso el código nos pasa de 4000 hasta 8000 y pico. Bien, aquí vemos simplemente que se ve el Screen1, ¿vale? Esto es la zona que está en C000 en memoria y cuando pulso una tecla, con este patrón de color maravilloso que hemos definido, precioso, bien, pues este patrón de color es simplemente lo que hay en la memoria en Screen2. Esto está de 8000 en adelante, así que cada vez que pulso, cambio instantáneamente, que es la ventaja del doble buffer, podemos cambiar instantáneamente una pantalla. Bien, esto simplemente es a modo de ejemplo y ahora lo que nos toca es analizar lo que pasa en la zona de memoria que hemos definido. Primero, vamos a ver qué ha pasado en el punto map. Este es el punto map que nos ha generado y vamos a ver cómo está distribuido según el punto map. A ver, voy a quitar el emulador que no haga ruiditos de fondo. Según el punto map, vemos que hay definido un sprite que tenemos definido que se llama gbutton, ¿vale? Eso está definido en los makefiles y a continuación estamos con el código setup video buffer que está en 4030 y luego nos aparecen aquí unas funciones dummy que son las que han creado las macros, las dos macros que hemos utilizado para relocalizar código, ¿vale? Eso simplemente nos ocupan un byte aquí y un byte allá, ¿vale? Pero están ahí precisamente para la relocalización de código. Si os fijáis, aquí está el setpalete, setpalcolor, setdrawstring, todo esto es funciones de cpctelera, el código. Aquí solo está el setup video buffer que es la que había justo antes de mover el código a 8000. Y a continuación el compilador ha decidido que lo siguiente que va a linkar detrás de esto es la librería. Esto es algo que cuando nosotros estábamos creando nuestros programas consecutivos sin partir cachos en memoria, la librería siempre iba al final. Cpctelera, todo lo que se linkaba, se linkaba al final de lo que se había compilado. Pero como ahora está compilando por distintas partes relocalizadas en distintas partes de la memoria, coge y decide que a partir de esto que es lo que ha compilado antes de nuestra primera macro, va a la librería. Y todo esto es lo que ocupa la librería hasta 4253. Y a continuación vemos que abre otro área, otro área distinta que está en 8000. ¿Vale? Este área que está en 8000 vemos que tiene en 8000 inicialice cpc, en 8032 gpalete, en 8053 esta main y aquí estamos que nos llega hasta 60 bytes en hexadecimal. ¿Cuántos son 60 bytes en hexadecimal? A ver, ¿cuántos son 60 bytes en hexadecimal? 60 por 16... 96 bytes. Estamos espesos por la mañana. Bueno, 96 bytes que tenemos aquí y que hemos metido en 8000 y que los hemos quitado de nuestra zona, con lo cual hemos ganado directamente con este movimiento 96 bytes porque sabemos que todo esto que está en 8000 va a ser sobrescrito. Y vemos que después de terminar ese área hay otro área definida, ¿vale? Que este área es la principal en la que hemos dicho que es relocalizable, se llama CSEG. ¿Vale? Este área continúa por 425D poniendo WAITKPRESS. Si vemos 425D es a continuación de esto, 4253. ¿Vale? Esto ocupa unos cuantos bytes, son 10 concretamente y a continuación justo viene esto, que es lo que está después del área que hemos definido que iba a 8000. Con lo cual estamos definiendo distintas áreas relocalizables y lo que ha hecho el compilador es ordenarlas simplemente a partir de 4000. Y aquí está todo. Bien, eso que vemos ahora vamos a verlo como queda también. En el binario, que es lo que decíamos antes. Esto con un vistazo rápido al binario, vemos que toda esta zona es la parte del código que empieza en 4000, porque sabemos que nuestro binario, el primer byte se carga en 4000, con lo cual todo esto es el código que está generando en la zona de 4000. Y aquí vemos que termina el código de la zona 4000 y tenemos un montón de ceros que son los que le permiten posicionar este otro código que va a 8000. ¿Vale? Aquí veis, bueno, si multiplicáis esos 1024 por 16, justamente nos da los 16k que tenemos que llevar hasta, para llevar de 4000 a 8000. Y aquí en 8000 es donde está todo esto que es lo que vamos a poner ahí y que nos ahorramos. Que parece tontería, pero cuando vemos los 96 bytes juntos en el binario nos estamos dando cuenta de que ahorramos una cantidad apreciable. Entonces, la forma de posicionar las cosas realmente no es otra que llenar de ceros porque es un binario que se tiene que cargar consecutivo en memoria. Esto es importante que lo tengamos en mente porque cuando queramos hacer cosas con esto, no vamos a poder hacerlo todo en cualquier parte de la memoria. Vamos a ver esto en el depurador. Voy a poner un breakpoint en 8000, que es donde está la función de inicializar. Cuando el emulador se cargue, si quiere, va a su ritmo, como ya sabemos. Bien, me voy a 8000 y vemos que en 8000 tengo Initialize CPC. ¿Vale? Todavía está a cero porque lo he parado antes de que empiece a cargar, con lo cual aún no lo ha cargado en memoria. Yo pongo el breakpoint. Mientras tanto, voy haciéndole al emulador que pueda renderizar algo. Vale, ya renderiza y una vez ha cargado, nos salta el breakpoint, que como vemos estamos en la posición 8000 de memoria y ahí tenemos el Remove Interrupt Handler, Set Video Mode, aquí tenemos los Dumi que teníamos antes, Gpalete, Set Pal Color, Set Video Buffer. ¿Vale? Esto, si le vamos dando a F8, el código se va ejecutando. ¿Vale? Estamos ejecutando todo el código de inicialización. ¿Vale? Y una vez terminamos de ejecutar el código de inicialización, Game está aquí. Y aquí en el Game es donde tenemos el bucle principal. A ver que lo ponga. Aquí hemos llamado a Initialize CPC y aquí el Wait2VSync que tenemos y el WaitKeyPress que es donde estamos ejecutando ahora. ¿Vale? Voy a poner el breakpoint en vez en el WaitKeyPress, lo voy a poner aquí para que nos salte ahora al pulsar una tecla. ¿Vale? Y ahí tenemos el código. Esta es la zona que estamos ejecutando ahora y está toda en 4000. Y la zona de 8000 que hemos ejecutado hasta hace poco, si ahora me voy a 8000, veréis que en 8000 en Initialize CPC ya no está el código que hemos ejecutado precisamente en esta posición. Y no está porque lo que hemos hecho es rellenar esta zona que es el buffer secundario de pantalla, lo que hemos llamado Screen2. Lo hemos rellenado con un patrón de color. Ahí tenemos en 8000 todo el patrón de color que hemos puesto, que es lo que hacen las barritas esas verticales tan bonitas que hemos dibujado. Y ya no tenemos el código. O sea que si ahora llamásemos otra vez a Initialize CPC, lo que haríamos es ejecutar eso que hay ahí, que son los opcodes que pertenecen o que corresponden a estos valores que hemos puesto que solo son color en pantalla. Bien, con esta primera aproximación hemos reaprovechado 96 bytes que ahora estamos utilizando como memoria de vídeo. Los hemos utilizado y tenemos 96 bytes más disponibles para nuestro código, para nuestros datos. Pero además de esto hay otra cosa que podemos reaprovechar. Esta otra cosa que podemos reaprovechar es una zona de la memoria de vídeo que no se está utilizando en este momento. Si hacéis cuentas sabréis que la pantalla tiene 80 bytes de ancho. Los 80 bytes de ancho por 200 líneas de pantalla dan 16.000, no 16.384, que es lo que son 16K. Hay 384 bytes en la zona de memoria de vídeo que no se están utilizando. Bien, vamos a ver un mapa de memoria para saber dónde están exactamente esos bytes que no se están utilizando de la memoria de vídeo. Para ver este mapa de memoria simplemente con que busquemos cpct-drawstring. En la ayuda de cpct-drawstring tenemos ese mapa de memoria, abajo de la función drawsprite, como decía, hay un mapa de la memoria de vídeo. Este mapa de la memoria de vídeo, como ya sabemos, la memoria de vídeo del Amstrad CPC es una memoria basada en caracteres, que se llama, es decir, en bloques de 8 x 8 píxeles, que son los que se utilizan para cada letra o para cada imagen que es un carácter. Como está basada en caracteres, la pantalla tiene 25 filas de caracteres y cada fila son 8 píxeles, es decir, son 8 filas de píxeles. Por eso está distribuida así. Línea de carácter de 1 a 25, las 25 que tenemos, y para cada línea hay las 8 filas de píxeles. Y entonces nosotros si cogemos, por ejemplo, y decimos, en la línea de caracteres 7, que la línea de caracteres 7 es la que va 6 más abajo de la primera, de la 0, con lo cual 6 x 8, 48, estamos bajando 48 filas de píxeles. Si nos venimos, por ejemplo, aquí a la línea 3, estamos 48 más 3, 51. Esto sería la posición de pantalla en píxeles 0 en x, 51 en y. Y esto, aquí tenemos la posición de memoria de 9, e 0. Esto es lo que significa esta tabla. Con esta tabla que podemos localizar el inicio de cualquier fila de píxeles de pantalla, de las 200 que tenemos, abajo, veréis que pone Spare Start y Spare End. Es decir, yo aquí tengo, para mis 25 filas de caracteres, la línea 0 de píxeles, son esta posición. Y de repente, a continuación, aquí en C7D0, pone Spare Start y C7FF Spare End. De 0 a FF hay 48 bytes. 48 bytes por 8, que son las 8 filas, son 384 bytes. Son los 384 bytes que están sin uso, ahora mismo, en memoria, y que podemos utilizar para meter cualquier cosa. Podríamos meter ahí el código de una función, podríamos meter un sprite, podríamos meter varios tiles, podríamos meter lo que quisiéramos ahí, porque, aunque lo escribamos, no se va a ver en pantalla. Esta zona está fuera de la memoria de vídeo. Es la zona Spare, que se llama, y que sirve precisamente para poder hacer scroll y otras cosas. Cualquier cosa que requiera trucos de pantalla no estándar. Bien, pues yo lo que voy a hacer es cogerme esta dirección de memoria, C7D0, y ahí lo que voy a hacer ahora es guardar algo para utilizarlo. ¿Qué puedo guardar? Pues, por ejemplo, voy a guardar un sprite para luego dibujarlo. Y al guardarlo ahí, tendré 48 bytes libres más en mi zona de memoria normal, donde estoy metiendo mi programa y mis sprites. Bien, pues copio esta posición de memoria, y lo que voy a hacer es, como habéis visto antes, tengo aquí definido un sprite, G-Batton, concretamente. Voy a poner para que se vea bien. Aquí estoy convirtiendo un botón G-Batton PNG, que lo estoy convirtiendo, veréis que ocupa exactamente 8x12 píxeles, o lo que es lo mismo, 4x12 bytes, que son 48, lo he definido exactamente para que ocupe esa zona de memoria, y lo estoy metiendo en mi carpeta de fuentes. Este sprite que he definido, si lo abro, en la carpeta src, veréis que se está generando button.c y button.h. Si abro button.c, tengo aquí la definición del sprite, o lo que son los 48 bytes exactamente que mi sprite ocupa en memoria. Entonces, yo lo que voy a hacer es coger la dirección de memoria que me he copiado antes, y estos 48 bytes. Y estos 48 bytes, los quiero colocar en una posición de memoria. Así es que estos 48 bytes, yo lo que podría hacer, es ponerlos en mi programa, y decir que los quiero colocar exactamente en esa posición de memoria. Es decir, yo podría venir aquí, y podría abrir un área de localización absoluta. Podría hacer así. Pero si hago esto, voy a tener un problema. El problema lo hemos visto antes, porque el binario se genera como un archivo único, y se carga desde 4000 hasta el final del programa. Si quiero colocar algo en c7.do, mi binario va a ocupar desde 4000 hasta c7.do, más lo que ocupe esto. Pero eso significa que voy a estar sobreescribiendo todo lo que haya de 4000 en adelante hasta c7.do. Si hacemos un poco de memoria, en este esquema, hay una cosa que no he dibujado. Pero esa cosa que no he dibujado, está posicionada aquí, en esta zona de memoria, al inicio de la ejecución. Esto que hay colocado aquí, esto son lo que se llama la zona del firmware. Lo que hay colocado ahí, no es exactamente el firmware. El firmware sabemos que es un programa que está en ROM. Pero, como todo programa que está en ROM, necesita variables para funcionar. Las variables las tiene que almacenar en RAM, porque las variables no se pueden almacenar en ROM, ya que la ROM no se puede modificar. Entonces, cuando nosotros cargamos un programa en Amstrad TPC, cuando ponemos RUN, ponemos RUN de nuestro programa, y RUN, que es una rutinita del firmware, lo que se encarga, como ya sabemos, es de coger desde la cinta o desde el disco y coger byte a byte nuestro binario e ir escribiéndolo byte a byte aquí en la memoria. Va escribiendo byte a byte y si nuestro binario tiene que llegar a C7DO, escribiría byte a byte todo hasta llegar aquí. Pero claro, si os fijáis, escribir todo hasta llegar aquí pasa por aquí. Es decir, como rellenamos con ceros en este caso, y aunque no fueran con ceros, sería otra cosa, esta zona de memoria va a ser sobrescrita en el momento en el que estemos cargando el programa. Y ahí es donde RUN utiliza variables que le dicen en qué parte del disco está leyendo, cuánto le queda por leer o en qué parte de cinta está leyendo. Y si sobrescribimos eso, lo que va a ocurrir es que el programa del firmware que se está ocupando precisamente de copiar a memoria, perderá el hilo de por dónde va porque sobrescribimos sus variables y por tanto fallará. Nuestro programa no podrá cargar nunca si intentamos cargar guardando cosas en esta zona que es donde él guarda la variable que le dice por dónde va leyendo. Con lo cual, no podemos de forma efectiva cargar un programa que ocupe toda esa parte de memoria en el momento en el que estamos utilizando el firmware. Para poder hacer eso, lo que tendríamos que hacer realmente sería crearnos un programita más pequeño que fuera un cargador nuestro, que lo podríamos colocar, por ejemplo, en esta zona y que ese programita hecho por nosotros en lugar del del firmware fuera el que cogiera byte a byte y fuera copiando a la memoria. Si hiciéramos ese programa, esta zona ya la podríamos dejar libre porque el firmware no estaría en ejecución y podríamos copiar por la memoria, pero claro, esa no es la solución. La solución a este problema es básicamente no sobrescribir esta zona del firmware donde están las variables del programa. Entonces, para no sobrescribir esta zona y poder guardar cosas como queremos nosotros en esta zona de memoria, ¿vale? La zona spare de memoria que hemos localizado es esta de aquí. Aquí es donde están nuestros 384 bytes divididos en bloquecitos de 48, pero para guardar algo ahí no podemos hacerlo directamente como lo estábamos haciendo hasta ahora. Es decir, esto que habíamos intentado hacer cuando se vuelva a cargar el proyector, el pobrecito, que es utilizar directamente la macro de posicionamiento absoluto para decirle que nos coloque 48 bytes en la posición C7 de cero, no la podemos utilizar porque lo que va a hacernos es un binario muy grande que sobrescribiría la zona de variables del firmware. Como no podemos hacer eso, lo tenemos que hacer de otra manera. ¿De qué manera lo vamos a hacer en este caso? En lugar de tener esto, que es lo que habíamos definido para poder colocar nuestro sprite en la zona de memoria que no se está usando de la memoria de vídeo, lo que vamos a hacer es llevarnos esto a la zona que ya vamos a sobrescribir que es la zona de localización absoluta de 8000. Aquí ponemos nuestros 48 bytes del botón que hemos definido como sprite en la zona de 8000. Esto todavía no está colocado donde nosotros lo queremos, en C7 de cero. Pero para colocarlo en C7 de cero lo que podemos hacer simplemente es cuando hagamos la inicialización copiarlo. Simplemente copiarlo a C7 de cero con código. ¿Cómo vamos a hacer eso? Me voy a definir primero una posición del botón porque lo voy a copiar en C7 de cero pero yo quiero tener un símbolo. Pues un puntero a void a C7 de cero que es esa posición de memoria donde hay 48 bytes que no se están usando y ahora lo que hago es al final de la función de inicialización copiarlo simplemente. Hago cpct memcpi copio a esta posición desde la posición de gbatton y lo que copio es la cantidad de bytes que ocupa gbatton. esta línea lo que va a hacer cuando yo ejecute la inicialización es coger los 48 bytes uno a uno y copiarlos a C7 de cero. Como sabemos toda esta parte que está en 8000 en cuanto yo utilice mi memoria de vídeo se va a borrar con lo cual de forma efectiva no me va a ocupar dos veces el sprite sino que está aquí mientras inicializo y luego solamente estará en memoria de vídeo en la parte que no se ve. Luego después para comprobar que esto funciona simplemente voy a colocar aquí una orden para dibujarlo. cpct draw sprite que lo voy a colocar el sprite directamente en la posición 8000 vale en el screen 2 y el sprite ocupa 4 por 12 antes de compilar todo esto voy a hacer un clean porque lo que tengo en el makefile me está generando el sprite otra vez así es que voy a hacer make clean para que se borre y como el sprite me lo he llevado yo a mano ya no va a haber un button punto c y en el image conversion lo que voy a hacer es comentar esta línea vale para que no me genere dos veces el sprite en dos ficheros y que se añada al código bien ahora si hago make y ejecuto efectivamente me equivoco en algo como siempre para variar size si claro efectivamente size no es size es size off y vale algo lo he llamado void y no debería esto es un puntero a void no hay problema esto me falta puntero y por eso me dice que está ignorando un void porque es un void un void se ignora puntero a void no es lo mismo que un void bien ahora si compila como veis estamos utilizando más espacio en la zona de 8000 pero ese más espacio es el botón que luego va a ser copiado a otro sitio y total da lo mismo porque esa zona es reutilizada luego como buffer secundario bien vamos a ver como funciona esto y con esto ya habremos terminado dos nuevas formas de reaprovechar la memoria una de ellas es utilizar zonas que luego se van a utilizar para otra cosa y hacerlo tanto con datos como con código y la otra es utilizar las zonas de memoria de vídeo que no se están utilizando y que por cierto esas zonas de memoria de vídeo que no se están utilizando no están solo en C00 hacia arriba sino que pasa lo mismo en el segundo buffer de pantalla es decir no tenemos 384 bytes sino que tenemos 768 que son 3 cuartos de K cuando utilizamos doble buffer y 3 cuartos de K no es nada despreciable bien ahora pulso una tecla y como veis tengo mi sprite dibujadito aquí ¿vale? voy a abrir el depurador y voy a ir a ver mi sprite donde está que si os fijáis en C7D si os fijáis en la zona de memoria C7DO tenemos tenemos 3 0C 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 03 03 18 ¿vale? esto que tenemos ahí voy a tener que cerrar porque si no no se va a ver eso que tenemos ahí es 0 3 0C 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 0 3 0 3 18 ¿vale? es decir lo que hemos hecho es colocar en la zona de 8000 el sprite temporalmente mientras se inicializa el programa y en la inicialización lo copiamos a la zona de memoria de vídeo que no es visible y de ahí luego lo utilizamos como un sprite normal control sprite simplemente y para poder hacer eso en lugar de utilizar una variable que nos almacene la posición de memoria o que nos diga donde está G button pues simplemente la ponemos a mano y nos creamos por ejemplo un define para apuntar a esa posición de memoria lo mismo que nos creamos un define para apuntar a la posición de memoria oculta si tenemos un programa que empieza en 4000 y por debajo de 4000 no estamos usando la memoria podemos hacer esto mismo con cualquier otra variable nos podemos definir una variable que apunte directamente a la posición 40 de memoria y empezar a utilizarla como un buffer donde escribimos cosas la memoria como dije el primer día es nuestra aquí no hay protección de ningún tipo somos el único programa en ejecución y todas las partes de memoria las podemos utilizar a nuestro gusto y eso nos permite hacer cosas como esta con las que reaprovechamos código y datos ¿tenéis alguna duda? ¿queda claro la explicación? bueno pues si está todo claro lo dejamos aquí seguimos con los proyectos con los proyectos con los proyectos Gracias por ver el video